Tú me dijiste que no me ibas a dejar No lo cumpliste, jamás te voy a perdonar Me prometiste quererme siempre y no fue así Tú me mentiste, yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero con dolor de tu indiferencia Ahora es que me entero que tu amor fue conveniencia Puro interés, solo fuiste un tal por cual Jamás pensé que me hicieras tanto mal Jamás tendrás tranquilo el corazón, ni tu conciencia Te importa poco ver que mi dolor es por tu ausencia Pero está bien, todo eso merezco y más Me equivoqué, ya lo he hecho, hecho está Quizás mañana, que tengas más edad Quizás mañana, tú te arrepentirás Quizás mañana, que tengas otro amor Quizás mañana, te encuentres como yo Quizás mañana, que tengas soledad Quizás mañana, que sepas que eres llorar Quizás mañana, que tengas un dolor Quizás mañana, quizás, pero ahora no Quizás mañana, que tengas un dolor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.